Los saludamos. Eduardo, bienvenido en el feriado. ¿Cómo le va? Buenas tardes, noches. Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, bien, bien. La verdad que preocupado, digamos, por lo que ha pasado, porque digo, esta es la primera muestra. Parece que la costanera es nuestro talón de Aquiles. ¿Qué pasó, Eduardo? Sí, es compartida la preocupación. Escuchaba tu introducción y hacías referencia a una postal. La postal ya no se usa más. Por ahí, nosotros somos de la misma franja etaria, alcanzamos a conocerla. La postal era, cuando vos te ibas de vacaciones, elegías una foto del lugar y se la mandabas por carta a un amigo, porque era algo lindo, para mostrarle dónde estabas. La verdad que esa foto, en un verano normal, sin duda sería una postal. En un verano, en una situación de pandemia como la que estamos, no es una linda foto, no es una foto para mandarle a un amigo. Entonces, la situación sin duda nos lleva a reprogramar algunas cuestiones desde el municipio, pero esencialmente también desde la individualidad. En esa foto, que más allá de la foto, he estado permanentemente en contacto con el personal de seguridad ciudadana. Siempre nos hemos quejado de las fiestas clandestinas, de la juventud, de la irresponsabilidad por ahí de los menores de 18 años. Pero en esa foto, que se muestra en la imagen, hay muchísima gente mayor de edad, con responsabilidad, que aparentemente no la ha usado este fin de semana. Yo creo que el análisis fue más allá de la cuestión de seguridad o de la cuestión epidemiológica. Creo que acá el análisis pasa por lo cultural, por lo sociológico. Fue como una explosión. Villa María no es la excepción. Esto ha ocurrido en Carlos Paz, en todos los lugares turísticos de nuestras sierras cordobesas. Sigo algunas playas no tradicionales del mar argentino y también ha ocurrido lo mismo. En lugares pequeños de veraneo también las playas han estado como si fuera un enero, común y corriente. Creo que ha sido parte del desahogo de tantos meses de encierro. El clima colaboró. Nuestro río es muy lindo y sin duda nos lleva a esto a rever la situación. Pero siempre el municipio, en estos casos, tiene que tener un asociado que es la responsabilidad individual de cada uno. No podemos poner como cucos en el ingreso a las playas al personal de seguridad ciudadana a que le diga, mira, ya hay tanta gente, vos no podés entrar, buscate a otro lugar. Es decir, hay que apelar nuevamente y no nos vamos a cansar de insistir a la responsabilidad individual y social de todos los villamarienses. Ahí hay gente que también no es de Villa María. Nosotros implementamos controles en los accesos a estos sectores. Para muestra basta un botón. Es decir, no solamente ha habido irresponsabilidad que tiene que ver con esto que decías vos, el distanciamiento, la pandemia, la situación epidemiológica, sino que todavía hay gente que sigue circulando sin seguro, sin casco, sin licencia de conducir. Producto de eso se han secuestrado entre autos y motos más de 100 vehículos desde el viernes hasta ayer. Todavía no tengo los números de hoy. Entonces, por ahí necesitaríamos, además de un baño de agua para refrescarnos, un baño de responsabilidad. Sí, pero yendo a este baño de responsabilidad que evidentemente muchos no tienen, pero queremos ser justos. En realidad, en Villa María somos cerca de 100.000 habitantes y la mayoría cumplimenta con lo del distanciamiento, lo entiende, lo ve, ha pasado por la costanera y se ha asombrado. Conozco gente que se ha vuelto, se veía gente que se volvía, inclusive he visto gente que subía la heladera al auto cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero bueno, está lo otro, porque parecería que se ha desnaturalizado, lo que está habilitado no. Gente de a 10, 15, 20 personas. Hay un lugar emblemático a la hora de comer asados que es muy elegido por la arboleda y la sombra, que para el que no es de Villa María le decimos que es frente a la gruta de Pompeya. Yo creo que hay que rezarle a la Virgen, porque ese lugar no haya sido un lugar de contagio este fin de semana, porque los asados, había asado por doquier con cero distanciamiento y muchísima gente. El problema es grande. Inclusive hay que sumarle problemas en donde yo no sé, porque esto yo no lo tengo corroborado, por eso yo entiendo que ustedes están al tanto de todos, tienen la posibilidad de las cámaras, hacen chequeos y demás. A mí me han indicado que ha habido fiestas, además de la fiesta privada, en un rato vamos a hablar con el segundo jefe de policía de Villa María con respecto a los procedimientos. Pero además de esto, me han hablado de que habría existido festejos de casamientos con fiestas de por medio, algo que no se puede hacer, pero habría pasado, lo estoy potenciando yo. ¿Ustedes manejan esta información, Eduardo? No, la verdad que no. Sí te puedo decir que con el comisario Funes, que creo que es con quien te vas a entrevistar luego, hemos estado en contacto el fin de semana intercambiando información, producto de ello pudieron detectar una fiesta clandestina en el barrio La Calera, pero hablabas recién de la población de Villa María, más o menos 100.000 habitantes, suponte que el 20% vaya a la costanera, estamos hablando de aproximadamente 20.000 personas. Hoy Seguridad Ciudadana y la policía en un turno deben juntar entre las dos fuerzas, no más de 35 personas. Puntualmente Seguridad Ciudadana en el turno de la tarde, obviamente que lo hemos reforzado, pero normalmente cuenta con 11 inspectores, inspectores que además de cuidar las playas, están con el resto de los reclamos. Durante la semana hemos secuestrado más de 5 caballos que andan sueltos por la calle, cada vez que hay un perro en la vía pública y se nos requiere, tenemos que ir y hacernos cargo de la situación. No es que el resto de las cosas que habitualmente hace Seguridad Ciudadana con aciertos y con errores, como lo hace siempre, pero no dejan de hacerlo. No es que han desaparecido. Entonces, cuando por ahí pedimos colaboración y responsabilidad, y responsabilidad, necesitamos por ahí más colaboración de parte de la gente en este sentido. Porque aquí no va a haber términos medios. Aquí no va a haber términos medios en el caso de que se genere una nueva alza en la curva de contagios. Este tipo de sectores públicos abiertos, donde franquear el ingreso es prácticamente imposible, porque es un lugar al que se puede llegar caminando desde la ribera de la ciudad de Villanueva. Se puede entrar por diversos lugares. Está bien, con vehículos se puede entrar por un solo lugar, pero caminando se puede entrar por diversos lugares, tanto el sector del Arenero como de Puerto Madero. Entonces, cuando digo que no va a haber términos medios, es o se usa bien o no se usa. Va a ser prácticamente imposible sectorizar o controlar el ingreso, porque no es un cine, no es un estadio de fútbol que tiene puertas fáciles de controlar, sino que se trata de un lugar eminentemente abierto, que es lo que lo hace lindo, pero lamentablemente en esta situación epidemiológica en la que estamos, que felizmente tenemos una curva baja y una meseta muy chata, esperemos que esto no lo altere y nos lleve a tener que volver a restricciones, que ninguno las quiere vivir, ni las quiere decidir, ni las quiere imponer, más cuando estamos cerca de lo que es la Navidad y el Año Nuevo, que en este sector del continente lo vivimos con tanta efusividad. Claro. Esto está pasando ahora, en noviembre, o sea, justamente esta postal. ¿Tenemos un fin de semana largo? Dentro de muy poco, de nuevo. Se va a repetir la conciencia... Y más largo. Y más largo. Más largo todavía, porque es feriado el martes y el lunes queda como feriado puente. Mira, Héctor, la ciudad de Carlos Paz nos triplica en números de efectivos en lo que es la policía municipal y la seguridad ciudadana, y en efectivos policiales también, porque es una ciudad que es turística hace muchísimo tiempo. También se ha visto superada. Sí. Es decir, no quiero decir con esto que los villamarientes sean una burbuja de irresponsables. Pasó en todo el país. Sin duda, esto va a llevar a autoridades nacionales, provinciales y también a los municipios a tomar algunas medidas con respecto a lo que ha ocurrido este fin de semana, porque de continuar se puede presagiar que la situación epidemiológica va a tender a agravarse. Claro, y hay que entender esto de que la nueva posibilidad con mayor libertad es la nueva normalidad, como la llaman, que tenemos los villamarientes, es decir, bueno, mirá, tenemos la posibilidad de ir al río, de disfrutarlo y demás. Si no lo entendemos, que si bajamos... Porque uno puede entender, ¿no? Bajaste con la heladera, llegaste a la playita y decís, che, acá hay mucha gente, me tengo que retirar. O ya está más o menos el cupo. Pero es muy difícil, porque no es como la playa que tenemos en Mar del Plata, donde la playa es tan extensa que es más fácil encontrar un lugar a donde estar solo. Pero acá cuando llegaste hay lugares en donde ya estaban desbordados y las playitas son chicas en su mayoría y no hay mucho espacio. Eso lo podemos entender. Ahora, lo que usted está diciendo, y es muy claro, si esto no lo entendemos, la posibilidad es que digan o lo entendemos individualmente o no se va a poder ir, porque no van a tener término medio, no lo van a poder manejar ustedes. Es eso. Es que va a ser muy difícil por la disposición que tiene nuestra costanera. Lo que la hace tan linda y tan disfrutable en épocas normales, hoy es contraproducente, porque las posibilidades de acceso a nuestras playas son muy amplias. Es decir, de una playa a la otra, con la situación que tiene hoy el río, nos podemos ir caminando por el agua. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo controle un sector y diga, bueno, acá entran, no sé, 300, 400, 500 personas y no entra más nadie? Y en la playa del lado entran otras 300, pero después se intercomunican caminando, hay 300, 400 metros entre una y otra, estamos hablando del Arenero y Puerto Madero, que son los dos lugares más concurridos. Y bueno, es una masa de gente que va y viene por el río. Inmanejable, inmanejable. Claramente explicado así es inmanejable. No hay forma de manejarlo más allá de que la gente o lo entiende o la posibilidad de restringir nuevamente y decir, no, encintamos todo y la gente no puede ir al río. Ojalá que esto no pase, pero es una posibilidad. O sea, el consejo es, a la gente tome conciencia. Sí hay que ser consciente, Héctor. Sí hay que ser consciente. Las actividades del aire libre son mucho menos riesgosas que las actividades en lugares de encierro, por más ventilación que haya. Entonces, quizás este tipo de actividades permiten, hablando de un factor de ocupación, estar casi lleno. Lo que sí, más allá de que estemos al aire libre, el peligro que se da en estas situaciones, si bien el distanciamiento se ha visto en las imágenes y las imágenes que tenemos nosotros en el municipio, no ha sido tan respetado, estando al aire libre, esa situación cede un poco en cuanto a peligrosidad. Sí, pero la foto... Lo que sí no hemos podido, lo que sí no podemos andar, ronda por ronda, diciendo que no compartan el mate, la jarra o que no tomen del mismo pico de la botella. No, eso es conciencia individual, lo tenemos claro. Sí hay que quedar claro que hay un grupo, porque siempre cargamos y hablamos de los más jóvenes, en este caso hay mucha gente adulta, mucha gente adulta que no estuvo a la altura de las circunstancias en esta primera oportunidad que tuvieron para ir al río de forma masiva. El consejo para la gente, busca otro lugar, hay un montón de lugares bellos en Villa María, porque ha habido playas, nosotros también hicimos un recorrido, en donde había menos gente, en donde el distanciamiento se respetaba un poco más. Obviamente que lo que queda como reflejo directo son esas playas a donde fue superado el número de personas. La playa que mostramos, y no me canso de mirarlo y no terminamos de angustiarnos nunca, este director se la puede poner de nuevo. Esto era, a ver, era el ANFI cuando vino Maná, Eduardo. Era impresionante. Estaban pegados uno a otro. Ahí no hay posibilidad de que se llega a ver una persona de que sea positiva o no contagie. Héctor, si pudieras con un Photoshop hacerle olas, y te diría que es la playa de los ingleses en Brasil o cualquier playa internacional. Claro, superado lo que es normalmente, porque uno dice, che, pero podríamos prever porque Villa María es así. Villa María no es así, la gente no es de volcarse. Por eso pienso en la posibilidad del ingreso de muchos habitantes de la región, localidades que no tienen río y aprovecharon el fin de semana largo, no se fueron tan lejos a la sierra. No sé si en un día de verano normal va esa cantidad de gente en la ciudad. No sé si se ha visto así la playa, esta playa, el arenero, en algún momento de su existencia. No sé si en algún momento ha llegado a esta situación. También puede ser el desahogo, las ganas de salir, venimos de dos o tres días de calor. Esta etapa del distanciamiento por ahí nos ha liberado algunas situaciones. Pero bueno, Villa María ha sido bastante responsable con el tema de la pandemia, pese a algunos pocos irresponsables que han generado algunas situaciones no queridas. Pero entiendo que la ciudad va a tener esta semana, para llamarse a la reflexión, a ver, no hay un joven que no organice una fiesta clandestina si no tiene la autorización del propietario de la vivienda. Y se supone, la naturaleza y la lógica indica que el propietario de la vivienda, el papá, es el que le tiene que decir que no. No es el municipio el que tiene que salir a cazarlos como si fueran animales salvajes en la calle. Tiene que haber una mayor responsabilidad por ahí de los mayores respecto a los menores. Aprender a decirle que no. Hay que aguantar un poquito. Las noticias que vienen sobre la vacunación son bastante alentadoras. Teóricamente nos falta mucho para que podamos lograr la inmunidad a través de la vacuna. Es un pequeño sacrificio más. Hoy con el diario del lunes sí podemos decir que a lo mejor al principio la cuarentena en el interior del país fue exagerada y prolongada. Cuando llegó el momento de ajustarse el cinturón ya estábamos cansados y hoy la liberación de estas actividades ha provocado lo que se ha visto. Eduardo, gracias por habernos atendido. Lo podemos trabajar en la semana. Claro que sí, lo vamos a estar convocando de nuevo seguramente pero la gente quería tener la palabra de algún funcionario que diera alguna explicación del por qué es incontenible y bueno, yendo a los números. No nos vamos a esconder, eso dalo por seguro. Gracias por habernos atendido.